¡Nada de fruta! Tengo que saber las provisiones que tengo que pedir para toda la legión. ¿Sois pesados? ¡No! 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 ¡No las quieren! ¡Y las rodillas! ¡Hola! ¡Hijo! ¡Hola! ¡Hola! ¿No sabéis quién soy yo todavía? ¿Pesar? ¡Ehhh! ¡Tengo sed! ¿Que te sirvan? ¡Servible! ¡No! 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 ¡No hemos elegido! ¡Nadie! ¡No! 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 Señor, por guapa no lo he elegido. Y por lista tampoco. ¿Tiene que ser un fenómeno? Le tengo aquí para que me aconseje, no para que me grite. Como... Como veis, me gustan los juegos de gladiadores. Le gustan los gladiadores. ¿Y las gladiadoras? Antonia, gladiatriz. Me da igual. Necesitamos carne para los animales. ¿Quiere probar usted ser pasto de ellos? Esto... Va a ser bien. Pues calle y escriba. Si me deja. ¡Todo aquel senador! Que está en contra, ¿verdad? O sea, todo. Toda Roma. Sí, tiene a toda Roma en contra. ¿Qué quiere que le haga? Si es que cada vez que abre la boca sube el pan. Será lo único que suba. Me importa Roma tanto como el bordado de mí. Y se toca. Lo siento. Mi amo. Me reclaman. Gracias a Dios.